los encargados de dirigir el encuentro el equipo de las gardenias en tiro libre le pica mal el balón a Sherry Arzu que tuvo que enviar con las manos hacia atrás se equivocó, Surama le quedó el esférico entregó para Fabiola González, Fabiola se metió parecía falta en la entradita del área dice el árbitro, así que se viene tiro libre, peligroso autorizará al árbitro, dice que se puede jugar y viene el remate arriba por poquito, buscando generar eso precisamente, darle el cambio que busca este equipo, va San Marcos parte pues habilitada Amanda que hace un recorte excelente después del pase de Carmen busca filtrar el esférico ¡Gol! ¡Carmen! ¡Gol! del club femenino San Marcos cuando Fabiola apareció le entregó el balón a Carmen Carmen observó a Amanda Amanda observó a Carmen y Carmen dijo estoy presente y anota el uno a cero a favor del equipo local muy bien muy bien lo hizo Arriaga lo hizo la número once para San Marcos pero denle también el cincuenta por ciento a Amanda Fuentes quien con un regate dejó a la zaguera sentada no pudo hacer nada y deja esa situación clara para la ofensiva viene ahora Diana el centro el cabezazo Roxana no le pegó de buena forma envió el balón hacia el otro costado Diana no ganaba el esférico en segunda instancia buscó para donde está Amanda Fuentes ya tiene ahí Amanda el esférico para Fabiola González y el centro de Fabi Roxana cabezazo pero oportuno muy bien la forma en cómo va el movimiento la guardameta otra vez Britney en el despeje Amanda está cerca ya observó hacia atrás me imagino el cabezazo para Fabiola González ya lo hizo efectivo viene Fabi el rebate aquí en la guardameta apareció de mano derecha Ana Echeverría que solamente estira la mano derecha y logró despejar el balón el toque pasó la guardameta no llegó al cierre Roxana otra vez Roxana apareció pero no logró conectar muy bien con el balón pasó Carmen parecía Galateca pero al final le quedó el balón filtración para donde está Yacinia García se viene Cardona el remate de García bien Sherry en el fondo la hondureña ahí quedó lesionada la jugadora el accionar el equipo femenino en estos últimos momentos del partido en primer tiempo viene Fabiola 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 se viene segundo 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 no estuvo cerca quedan pocos segundos 10 segundos y se termina ese primer tiempo Brini Naomi González se termina el primer tiempo del partido dice el árbitro central gana momentáneamente el equipo femenino de San Marcos se inicia este segundo tiempo dice el árbitro central apareció Amanda para la recuperación junto a Carmen que bien filtración ahí para Fabiola González a ver si llega antes llegó López oh gol gol de Carmen López en su propio marco la jugadora no se dio cuenta ni lo que estaba haciendo parecía que ya ganaba bien el balón pero ante la presión que generó Fabiola González llegó la anotación y el segundo para el equipo de San Marcos muy bien ha caído el segundo para San Marcos sobre todo el interés del pressing eso es lo que provoca que pues se desubique la saga y Fabiola González ha conseguido eso a través de esa presión una velocidad rápida pero la situación en la que estaba la zaguera pues determinó un remate observaba que eso podía ir hacia el tiro de esquina sin embargo el balón pues fue tomando dirección de portería y se terminó anidando así que 2 a 0 está ganando San Marcos autogol en esta última acción de una defensa de las gardenias Amanda se frenó se frenó buscó ahí dejando en el camino bien ahora para donde está Roxana Roxana se frenó Roxana sigue con el movimiento el esférico busca donde está Fabi remató Fabi arriba de la canservería de Ana Echeverría es lo que va a realizar el conjunto de las gardenias y ese oh falta falta de Chibi Díaz cuando Jennifer González ya se aproxima y vendrá Cartulina María para la jugadora Chibi Díaz mientras Suri Roblero conversa con el árbitro no es para Cardona Cardona María Cardona autoriza el árbitro viene el remate oh las manos así suave va San Marcos ataca Fabiola González Fabi entregó para Roxana Roxana ahí dio la pierna izquierda Roxana se equivocó Roxana la tiene ahora Carmen Arriaga Carmen ah se hizo el espacio que bien Carmen llegaron con todo y es falta de Carmen López en contra de Carmen Arriaga y va a protestar de todo que esperemos que se recupere pronto ahí está también le muestran Cartulina a María a Cindy de León la capitana por protestar Diana Eunice y Fuentes detrás del enférico levanta el globito remate bien la guardameta no dice que pasó Amanda que ella tiene la presión de dos bien a Claudia abanico Claudia no pudo pegarle pero viene Fabiola ahora si le pegó Fabi cerca el remate otra vez ha intentado Fabi estuvo muy cerca de conseguir anotación Rocío Escobar llegó con cuidado que ahí se quisieron adonar y ahora viene Tema viene la oportunidad del descuento apareció en el fondo bien Suri Roblero cuando Cardona incomodó un poquitito a Tema estamos enviando las imágenes de este encuentro de la Liga Nacional de Fútbol Femenino el centro pasó no llegó de buena forma a rematar Rocío se la acaba de perder Cristel ahí está ataca a las gareñas Tema que quiere rematar ah bien Sherry apareció y se quedó con el balón cuando hay jugadora lesionada le dice el árbitro tranquilo la está pidiendo Gary Gary a ella le dieron el esférico sigue Gary ya presionó Lucía el remate Soto Solita se la acaba de perder San Marcos con su primera victoria en este torneo y las gardenias en la primera participación se ha terminado el partido ha ganado el equipo femenino de San Marcos 2 a 0 el equipo de las gardenias ha sido un gusto acompañarles en esta transmisión que el equipo de las gardenias se ha ganado en esta transmisión que el equipo de las gardenias se ha ganado el equipo de las gardenias